Nosotros continuamos en vivo en esta, la gran bienvenida a la Navidad que le estamos dando aquí en su programa, pues buena noche señores. Y como ustedes saben, nosotros en este programa especial continuamos con la alegría y esta algarabía y esta brisita que se siente de Navidad. Pues vamos a continuar con buena música. En este momento nos acompañan directamente desde Alemania, Santiago, el rey del mambo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenido a Buenas Noches y bienvenido también a tu país, República Dominicana. Así es. Primero quiero saludar a todos los televidentes, a todos los que están en este programa y agradecer por la invitación a un programa tan espectacular como este. Excelente. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Mira, sabes que a mí me llama muchísimo la atención que tú siendo dominicano, residente ya en Alemania durante más de 29 años, te dediques a hacer merengue mambo, merengue de calle, en un país donde, como quien dice, el idioma prácticamente ni se habla el idioma español. ¿Cómo ha sido la aceptación de este país con ese ritmo que tanto nos caracteriza a nosotros aquí en República Dominicana? La verdad, si soy sincero, allá en la discoteca en Alemania, los alemanes bailan mucho más que los dominicanos. Porque la mayoría de los dominicanos que van a la discoteca, lo que van a juntarse con los panas, a pasar un buen momento, pero los alemanes van de verdad a bailar. A esa gente le fascina el merengue, le fascina la salsa y la bachata. No le importa lo que diga la letra, lo que le importa es el mambo y el sonido y vamos a bailar. Vamos a mover la colita. Mira, tú vienes a promocionar tu más reciente disco que se titula Demagogo. Háblame un poquito de ese tema. Ese tema está dedicado para las personas que le molesta ver a uno progresar, le molesta ver a uno echar para adelante y de eso hay de más. Ah, perfecto. Pues Galán, yo creo que vamos a dejarte este escenario para que podamos disfrutar de esa buena música y podamos también estrenar aquí en Buena Noche su nuevo tema, El Demagogo. Eso, gracias. No se puede ser feliz y ser un demagogo a la vez. Eliges lo que quieres ser, águila o culebra. ¡Ay, qué vida! El Galán. Yo estoy cansado de los sabidos, que tengo que decir lo que tienes. ¡Bravo! Quieren lo mismo que tú quieres, tener lo que tú tienes, ser dueño de tus bienes. Y no cargar un sacrificio, ser parte de un oficio, luchar por lo querido. ¡Tú, qué envidioso, demagogo! ¡Pues, súper demagogo! Envilloso, demagogo, tú que debes, demacloro, envidioso, demagogo, tú eres siempre demagogo, envidioso, demagogo, tú que debes, demacloro. Y así tú quieres superarme, con esa dema de falsante, pero no, no, no es así, papá, que tú también vas a llegar, y tú a mí no me deseas bien, como quieres llegar también. El envidioso es peligroso, queriendo superarte por encima de todo, envidioso, demagogo, bueno, siempre demagogo, envidioso, demagogo, tú que debes, demacloro, envidioso, demagogo, bueno, siempre demagogo, envidioso, demagogo, tú que debes, demacloro. Entonces tu frustración es parte de mi felicidad, bueno, prepárate a sufrir, porque yo soy muy feliz. Y así tú, demagogo, tú que debes, demagogo, ¿verdad? Envilloso, demagogo Envilloso, demagogo Bueno, si te demagogo Envilloso, demagogo Envilloso, demagogo La tema que tú tienes no la vengas a disfrazar Aquí ya estamos claros que tu eres va a tratar A ver que tu progreso te acelera la canción Sin duda me declaro sin comunicación Sin duda me manda yo no soy la razón De tu pasión Bueno, si te demagogo Y de eso damos claro Que tú lo que eres un vago No es un solo problema Y tiene demasiado Ponte mi mano, vete a josear, vete a luchar A trabajar, tú te pongo a bruto, lucha por lo tuyo Me sigue, tú me te trabaja, me duro Vente para ti, ponte para tu futuro Y verás que lo tuyo llegará seguro La única cosa que te puede parar Mirándome que veo, no me hace encontrar Envilloso, demagogo Bueno, si te demagogo Envilloso, demagogo Fue, te demagogo Envilloso, demagogo Fue, te demagogo Envilloso, demagogo Fue, te 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 demagogo ¡Suscríbete al canal!